Baby Buzz ¡Hola! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Uno, dos, tres! ¡No hace falta contar! ¡Tienes lo mínimo este mes! ¡Claro que no! ¡Tú siempre tienes menos! ¡Cuéntala si no me crees! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Tienes razón! ¡Tengo menos! ¿Y qué? ¿Qué importa? ¡No! ¡No perderé contra Whiskers! ¡Hoy es mi última oportunidad! ¡Debo conseguir más pegatinas! ¿Ah? 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 ¿Quién hizo esto en el pizarrón? ¿Ah? ¡Es cierto! ¡Si borro el pizarrón! ¡De seguro la maestra me dará una pegatina! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah? ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿Y el borrador? ¡Ah! ¡Tengo una idea! borrador ¡Maestra! ¿Burraste el pizarrón? ¡Sí! ¡Fui yo! ¡Oh! ¡Lo dibujé para la clase de hoy! ¡El director visitará el aula! ¡Oh! ¡Lo siento! Incluso oculté el borrador en caso de que ustedes intentaran borrarlo por diversión. Pero ahora... ¡Oh! ¡Ya no hay pegatinas! ¡Debo hallar otra manera! ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡La maestra me dará pegatinas y riego las plantas! ¡Regadera! ¡Oh! ¡Kiki! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Maestra! ¡Riego las plantas! ¡Las regué esta mañana! ¡Si las riegas demasiado, las raíces se dañarán! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! Solo empeoré todo para la maestra. ¡No importa! ¡No necesito esas pegatinas! ¡Ah! oye chico estás bien estoy bien pero qué estaba haciendo allá adentro perdí mis llaves no puedo hallarlas en ningún lado lo ayudaré a buscarlas eso sería genial gracias dónde ha estado por allá por allá allá podemos dividirnos iré por allá y usted busque por aquí muy bien a este lugar es muy grande no puedo encontrarla ya sé qué usar imán es la llave señor encontré la llave aquí tiene genial llegaré tarde oye espera un minuto contemos las pegatinas que obtuvieron este mes miu miu tiene siete pegatinas whiskers tiene seis rudolf tiene seis kiki disculpe maestra llegas tarde y sólo tuviste cinco pegatinas este mes son seis ah ¡Oh, director! Él es nuestro nuevo director. ¡Démosle una gran bienvenida! ¿No eres quien ayudé allá afuera? Sí, es correcto. No tuve la oportunidad de agradecerte. ¡Oh! Llegó tarde porque me ayudó a buscar mis llaves. Lo siento, maestra. Quería obtener más pegatinas, pero terminé empeorándolo todo. ¡Oh! Ya veo qué está sucediendo. Deberías haberme dicho. Te daré una pegatina por ayudar a otros. ¡Oh! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Oh! ¡Siete! ¡Tengo siete pegatinas! ¡Sí! ¡ sittingur巴ando todo. ¡Siete! 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 ¡Sabe!